Nadal, de la Ghetto, me gustaría que hablemos, vamos a empezar a hablar de los planes que tienes, tienes una nominación a los premios Lo Nuestro, te vas mañana para allá, tempranito voy con Miami, ¿con quiénes estás compitiendo y en qué categoría? Estamos Artistas Revelación del Año, estoy compitiendo con mi ex colega, Austin La Maravilla, Arcángel, con Macano, de Panamá, Frank Gorilla y Yomo. Primera vez, primero nominado, el antipasado fui para los premios de los Grammy en Dallas, no fui nominado, pero caminé para la alfombra, ¿con qué tema es aquí? Artistas Revelación del Año, Artistas Revelación del Año. Ok, mira, entonces ahora tú vienes con planes de un disco nuevo. Estamos trabajando el segundo disco, no tengo nombre todavía, pero mientras tanto vamos a hacer un mixtape para la calle, con un CD al internet para mi fanaticada, porque en verdad no sé cuándo va a salir el disco como tal, estamos en negociaciones con otras compañías, otras disqueras, ¿entiendes? Ok. Y no sabemos la fecha, tal, ya estamos trabajando el segundo álbum, está casi hecho. Ok. Pero que vamos a sacar un material ahora para la calle, para el internet. ¿Tienes algún tema que ya sepas para promocionar? Bueno, ahora mismo estamos promocionando un tema, una balada, que se llama Sol y Vacío. Sol y Vacío. El lado diferente de la guerra, ¿no? Mucha gente cuando lo escucha en el tema, no se imagina que soy yo. Y ahora mismo pues empezó ya en lo que es SBS, en todas las emisoras del tema, y espero que el tema va a dar bien fuerte en Estados Unidos. ¿Y qué te motivó a hacer una balada? Bueno, fíjate, esa canción fue la última canción del disco, fue la última que cerré del álbum. ¿Del Mistake? No, 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 desde el primer álbum que yo he sacado, es el séptimo sencillo. Ok. Del primer disco Masacre Musical, estamos trabajando en los sencillos todavía. Ok. Y vamos por el séptimo sencillo. Vamos a hablar de contratos, cómo están tus contratos, sé que vas a brincar para la compañía de Wiser Yandel, hablamos un poco de todo eso. Hay negociaciones, ¿verdad? Acabo de hacer un tema con Yandel para los vaqueros, que es una compilación que viene yo fuerte por ahí. ¿Y los vaqueros dos? Los vaqueros dos. ¿Sabes el nombre del tema? Eh, no quiero decir el nombre todavía, porque... ¿Por qué? No quiero decir el nombre todavía, porque después viene alguien y saca otro tema con el mismo nombre, y eso pasa. Ok, ok, ok. Es para evitar, es para evitar, pero es un buen tema, es un tema bien comercial, bien bailable, bien alegre. Estoy ya como calentando motores para el brinco. Y no esperaba, no esperaba hacer un tema con Yandel solo. Me llamó, mira, vamos a hacer un tema, estoy yendo al estudio, y ahora que era con Wisin y Yandel, pero es con Yandel, y tú sabes que Yandel no tiene muchos temas que ver con solo, con otro artista. Pero estamos en negociaciones, no me suena mal, no me suena mal irme por la compañía de Wisin y Yandel, ahora mismo, pues si el deal está bueno, ¿entiendes? The money is right. No temes que, de dar el brinco, ¿verdad? Al final de negociar bien, que también pues, como hay bandos divididos entre el grupo Don Omar y Wisin y Yandel, pues que la fanaticada se divida, y los que tienes se te vayan entonces. Sí, pero nada, porque a última hora... ¿No te preocupa eso? Es que acuérdate que el fanático de Wisin y Don Omar son los mismos fanáticos de nosotros también, ¿entiendes? Mucha gente me dice, no, no firme con ellos, que te van a engavetar, que sigue esto, bla, 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 pero todo depende del deal, ha sido un buen deal y estoy para trabajar. Y tú crees, me imagino que es un seguidor de la música de ellos, o sea, que no te preocupa. Sí, sí, y no solamente seguidor, ¿entiendes? Como te digo, yo creo que ellos son un buen ejemplo de todos los artistas de género reggaetón en cuestión de la disciplina que tienen ellos y la forma en que ellos se llevan su carrera, de su imagen, ¿verdad? Y ahora mismo son los líderes, ¿entiendes? Ellos están más por encima de Don y Yankee ahora mismo en cuestión del momento de ellos. Como Yankee tuvo su momento, Don tuvo que estar, ¿dónde tiene su momento? Y se han quedado, por eso mismo, ¿sabes? Han llenado todos los Choliseos, Los Ángeles, Staples Center, Miami, Madison Square Garden.